Este viernes, la dictadura sandinista inauguró oficialmente la Universidad Casimiro Sotelo Montenegro en las instalaciones confiscadas a la Universidad Centroamericana UCA. En la inauguración, Ramona Rodríguez, rectora de la UNAM y dirigente del Consejo Nacional de Universidades, aseguró que la educación en la nueva universidad será gratuita. A partir de la sentencia emitida por la jueza sandinista Gloria Saavedra el 15 de agosto, en la que acusó a la universidad de ser un centro de terrorismo, a la dictadura solo le tomó tres días para confiscar la universidad. Abogados consultados por Café con Voz aseguran que el procedimiento legal contra la UCA no tiene ni un ápice de legalidad. Luego del oficio girado por Gloria María Saavedra, el Consejo Nacional de Universidades aprobó la creación de una nueva universidad en las instalaciones confiscadas. Hasta este viernes 18 de agosto, el Ministerio de Gobernación publicó en la Gaceta Diario Oficial la cancelación de la personería jurídica de la UCA. Sin embargo, desde antes que la publicación fuera oficial, la dictadura tomó posesión de las instalaciones robadas. La publicación de la Gaceta habla de un proceso judicial y una sentencia. Sin embargo, no se conoció públicamente el inicio de un proceso judicial en contra de la UCA. La sentencia normalmente tiene tres partes fundamentales. Una sentencia y la historia de los hechos y las circunstancias que podríamos resumir en la acusación. En Garagua, de acuerdo al Código de la Universidad Penal, un proceso judicial que va a terminar con una sentencia inicia con una acusación. Y la de esa dimensión con una acusación debidamente presentada por el Ministerio Público, por un fiscal o una persona fiscal. Entonces, esta primera audiencia, que se llama audiencia preliminar, es para examinar la audiencia y la persona que hace después se pronuncia ese escrito, esa acusación, a reunir los requisitos que son los establecidos en nuestro orden constitucional y en nuestro orden procesal penal. Esa es. Y no se hace audiencia sin la persona que está acusada. Bueno, el juez dice, esta acusación reúne los requisitos. Y el juez también en esa primera audiencia se pronuncia si la persona acusada, si está detenida, el juez se pronuncia si va a haber alguna medida en lo que le llaman cautelar, si el juez dispone, si se establece prisión, si esa persona permanece detenida, si está detenida, o si el proceso lo va a enfrentar en libertad. ¿Qué hay contra los de la UCA? ¿A quién es acusado? Y en ese sentido, entonces, es que dice, se conoce como hubo una condena sin juicio, porque la sentencia es como el resultado final de un proceso. Y ese proceso, para llamarle juicio, es una palabra muy grande para estas personas que cumplen órdenes de fusilar a las personas y a las instituciones. Ese hubo un legal y debido proceso que incluye que vos tengas derecho a la defensa, el derecho a ser oído, a alegar, el derecho a recursos, a impugnar, a reclamar alguna presentación errada desde alguna ley. Entonces, obviamente, nada de eso se ha conocido. Sin embargo, desde el destierro de los 222 presos políticos, las sentencias se emiten sin un debido proceso. Al analizar el documento, que es un oficio, y básicamente un oficio es una manera de notificar una resolución que proviene de una causa judicial, entre comillas, ¿verdad? Me doy cuenta que esto es parte del mismo patrón que se viene reproduciendo a partir de este año, como por ejemplo, el caso de Monseñor Rolando Álvarez, que sin un juicio y en ausencia fue condenado a través de una resolución y también dentro de la lista de los 94 que hemos sido desnacionalizados, en las que se nos impuso, digamos, se nos trató como profundo de la justicia, se procedió a desnacionalización y es un juicio en ausencia, con una sentencia que nunca tuvimos ni siquiera notificación de que ese proceso existía y lo mismo ha pasado ahorita recientemente con la UCA. Si nosotros analizamos la redacción de ese documento, nos damos cuenta que ella no tiene, digamos, un documento de referencia en el que ella diga, se me presentó una acusación, se presentó una denuncia, existe una investigación ni nada de eso. Ella si vos ves, ella redacta haciendo creer hechos reales como que si ya son hechos condenados y probados. Es decir, si apenas estás investigando a una institución como la UCA, lo que corresponde es hablar de presunciones porque mientras no existe una sentencia condenatoria, siguen siendo hechos, estas personas siguen siendo, las personas jurídicas de la UCA y sus directivos siguen siendo inocentes según nuestra constitución política. Esto se debe en parte a la realización de este tipo de procedimientos por personas que han ascendido en el poder judicial sin más méritos que por su obediencia al régimen, como es el caso de la jueza Gloria Saavedra Corrales, quien ordenó la confiscación de la UCA. Saavedra se graduó como licenciada en Derecho en la UCA un 11 de julio del 2008. En el año 2015, la jueza de la dictadura inició como coordinadora de la Oficina de Apoyo Judicial del Tribunal de Apelaciones de Managua. Para 2019 es nombrada jueza en sustitución del juez Carlos Solís, uno de los primeros verdugos que juzgaron a manifestantes en 2018. La jueza Saavedra Corrales además ha actuado en contra de los presos políticos. En mayo de 2021 fue quien amplió a 90 días el plazo para investigar a Walter Antonio Gómez Silva y Marco Antonio Fletez Casco, ambos desnacionalizados, por el supuesto delito de lavado de dinero, en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Para en agosto de 2021, Saavedra arremetió contra la candidata a vicepresidente Ciudadanos por la Libertad, Berenice Quesada, a quien también le impuso 90 días de arresto domiciliario por los delitos de odio e incitación a la violencia. En septiembre de 2021, cuando falleció la mamá del opositor Max Jerez, ella fue la encargada de negarle el permiso extraordinario para que el joven asistiera al sepelio de su progenitora. En diciembre de 2022, fue la jueza encargada de enviar a juicio al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez Lagos, y que aún se mantiene preso ilegalmente. Además, es corresponsable de la desnacionalización de opositores y disidentes de la dictadura. Bueno, después de los juicios políticos que se hicieron a los opositores allá por abril de 2018, estos jueces fueron premiados y al día de hoy son magistrados. Tenemos el caso de Ernesto Rodríguez, tenemos el caso de Edgar Altamirano y el caso de muchas otras personas que por haber condenado a opositores sin ningún tipo de pruebas o procesos válidos, fueron ascendidos a magistrados. Esos cargos los ocuparon o esas vacantes las ocuparon juezas nuevas que, digamos, de alguna manera sustituían esos roles que habían hecho estas personas que el día de hoy son magistrados. Y de ahí surge, en el año 2019, Gloria María Saavedra, que viene ella de ocupar un cargo administrativo. Es decir, todos los que hemos trabajado para la carrera judicial, sabemos que en el orden de escalafones no es, digamos, compatible que una persona que ha desempeñado cargos administrativos el día de hoy aparezca realizando un cargo judicial, pero no, digamos, un cargo judicial ni medio ni intermedio, perdón, ni bajo ni intermedio, sino un cargo alto como un juzgado de audiencia. También es importante que resaltemos que los juzgados de audiencia únicamente conocen las primeras dos audiencias que son de carácter informativo. Es decir, no conocen el fondo de las causas como son los jueces de juicio, que son los que valoran prueba. Es decir, lo que corresponde a ella es toda la fase precautelar o preparatoria a un juicio. Sin embargo, hemos visto que ha dictado una resolución ya dándole una característica como que ha valorado prueba. Es decir, como que ella fuera una jueza de juicio y es totalmente incompatible y ella no tiene ni competencia ni jurisdicción para conocer este tipo de asuntos, más que de manera preventiva y que no ha sido el caso. Ambos especialistas aseguraron que la confiscación de la universidad significa un grave retroceso, no sólo para la educación, sino que para toda la sociedad nicaragüense. Además, varios del círculo de la dictadura y que actualmente participaron en la confiscación de la UCA fueron exalumnos y egresaron de ella e incluso el Poder Judicial realizaba capacitaciones con la UCA. Que hoy le están pasando y hacen verdugos del pueblo y de la UCA. Estuvieron ahí para que, o sea, esos que estuvieron, que fueron jueces, que son jueces, son magistrados, militares, policías, a esos son los que llaman del pueblo. Pues esos estudiaron en la UCA por tiempo, generaciones enteras, en estos 63 años. Daniel Ortega, el bachiller Ortega, estudió primer año en el reto, porque eso no pasó. Ahí estudió lo que le están pasando en la cuenta a la UCA. Se graduaron. Yo conozco, porque los vi estudiar ahí, llegaron a la aula. Eran policías. Hoy son hasta miembros de la jefatura de esa institución que reprime al pueblo de Nicaragua, que perturbo, que son torturadores del pueblo de Nicaragua. Estudiaron en la UCA. Jueces que son jueces de audiencia, hombres y mujeres, estudiaron en la UCA. Hoy por hoy, de las mejores y la mejor universidad. Eso es lo que están asaltando. Y pasa a ser una unidad más partidaria. Eso es lo que pasa a ser la UCA. Por eso ya le pusieron la bandera. Y el cuento de que hay que ir al pueblo, ese es el cuento para llenarse la boca. Porque lo que menos tienen ellos es olor y sabor a pueblo, porque desde hace rato, desde hace rato, años, han atentado contra el proyecto de la mayoría del pueblo de Nicaragua. Y por algo, ya no lo respalta en caso. Lo más interesante es que toda la cadena de mando o la logística encargada de este tipo de procesos tuvo algo que ver o fueron egresados de la UCA. Por ejemplo, la magistrada, Albaluz Ramos Banega, que es la presidenta de Sepor del Estado, en el 2015 firmó un convenio de colaboración en el que pedía a la UCA que facilitara, digamos, unos aranceles más cómodos para jueces y magistrados y pudieran estudiar doctorados dentro de la UCA, en la línea de mando. El segundo subalterno que le corresponde es Marvin Aguilar, que ha sido la persona encargada de la parte académica del Poder Judicial y también la persona encargada en este momento de dirigir los actos de represión judicial por parte de Sepor del Estado dentro de su cargo de secretario político de Sepor del Estado, quien era la persona encargada de darle seguimiento a ese convenio de colaboración con la UCA. Aparte de eso, su esposa, Michelle Rizo, estudió ese doctorado en la UCA. Bajando siempre sobre la línea de mando, Ernesto Rodríguez, que es el presidente magistrado de la circunscripción Managua, la circunscripción central, es la persona encargada de todos los procesos políticos que se han realizado desde que él asumió ese cargo. Y es la persona que se encarga de la logística, de la preparación, de dar las órdenes a la oficina de recepción y distribución de causas y escritos, de dar las órdenes a los jueces, de dar las órdenes a los archivos de trámite. Es decir, todo el aparato judicial dentro del complejo judicial central de Managua también fue egresado a la UCA. Y sumado a esto, Gloria María Saavedra Corrales, que es la jueza que el día de hoy ha atentado en contra de su misma alma mater. Entre los sandinistas y miembros de la dictadura que estudiaron en la UCA se conocen el dictador Daniel Ortega, sus hijos Juan Carlos, Daniel Edmundo y Morís Ortega Murillo. También Blanca Javiera Díaz, hija del director de la policía sandinista, Francisco Díaz. Ana Julia Guido, que es la fiscal general, y los diputados sandinistas Edwin Castro, Gualmaro Gutiérrez y Carlos Emilio López. Para Café con Voz, José Cardoza. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube.